panistas. Estamos hablando del caso ya desde hace un rato de Genaro García Luna, estamos hablando de las declaraciones que hace sobre él Santiago Krill, pues hay que hablar por supuesto del cártel panista inmobiliario, hay que hacerlo con todas sus letras. Mire, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Adelaida N., quien sería o quien fue la directora de Servicios, Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Benito Juárez, durante la actual administración del panista Santiago Taboada. Esto por su presunta participación en el caso de corrupción del llamado cártel panista inmobiliario. La Fiscalía señala que presuntamente esta exfuncionaria, no sé si tenga la foto por ahí, don David, habría dado permisos irregulares para el proyecto City Towers. También se giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Desarrollo Urbano, Víctor N., y del actual director de Participación Ciudadana, Emiliano N. Imagínese usted esta situación tan lamentable, tan gruesa, qué fuerte. Por supuesto que Taboada lo niega todo, yo y los panistas, esos panistas que constantemente van a hacer denuncias con Xochitl Galvez, esos panistas que están muy pendientes al golpeteo, que inventan cosas en la Ciudad de México, que celebran cuatro escalones. ¿Cuántos escalones hizo esta Alía Limón, Talle? ¿Tienes por ahí? ¿Sabes cuántos escalones hizo esta alcaldesa? Bueno, pues algunos, ¿no? Ya ve que ustedes que estuvieron ahí presumiendo con bombo y platillo, que habían puesto unos escalones ahí. Bueno, esta es la exfuncionaria pública a la que detienen. A mí, mire, lo que me preocupa más de todo es eso, ¿no? Bueno, observe a esta sospechosa, ¿no? La que ponen como sospechosa, a la detenida y etcétera. Es una señora de la tercera edad. Es una adulta mayor. Y siempre vemos que pagan los achichincles por lo que hacen los panistas. ¿Dónde están los panistas en estos momentos responsables del cártel inmobiliario? ¡En las alcaldías! ¡Como alcaldes! O sea, sí que bueno, ¿no? Que hayan detenido a esta exfuncionaria pública y que la Fiscalía la acuse de, pues, participar en el caso de corrupción del cártel inmobiliario, de haber dado permisos irregulares para el proyecto City Towers, pero, pues, al fin y al cabo yo veo a una señora de tercera edad que seguramente era la chichincle de, ¿no? De estos panistas que ahí siguen presentando sus denuncias, celebrando sus escalones. A ver, ¿no? La foto de Lea Limón celebrando sus escalones también, esa, ¿no? Para que la gente se dé cuenta. Ahí están y siguen gobernando, ¿qué es lo peor? Hay algunos que son diputados, hay otros que se han dado a la fuga, ¿no? Como Von Rurig, o como se llame el tipo ese. Pero, pues, muchos de ellos siguen gobernando, ¿no? Mientras agarran a los puros achichincles, ¿no? Yo, mire, vi esta foto y me dio tristeza, ¿no? O sea, honestamente, no le estoy... No, don David, no es esa foto, es otra escalenata que se juntó. ¿No ha visto usted la foto, don David? Híjole, o sea, me sorprende, don David. Me extraña que siendo araña, don David. Esta ya fue la otra foto que sacó Lea Limón para tratar de salvarse. Me extraña que siendo araña, don David. ¿A poco no lo vio usted aquí en Sin Censura, tanto que lo sacamos eso? Si usted es nuestro productor en jefe aquí, don David, ¿qué pasó? Fue un escandalazo. Hubo un video el fin de semana pasado en el que Lea Limón presumía a haber creado una escalenata a un parque de niños, ¿no? Un parque con juegos de niños, diciendo que, pues, no, no se podía llegar a ese parque y que lo iban a lograr con esta escalenata. Y, de todos modos, del otro lado se podía llegar por la calle. Ese, David, ese. Ese, para que vean. No, me extraña que siendo araña, don David, ¿eh? Me extraña que siendo araña. Pero bueno, ahí está, ahí está la foto que le buscábamos. Ya después Lea Limón sacó otras fotos diciendo, no, si he hecho más cosas y no sé qué, ¿no? Badabin badabao. Pero volvamos a la foto de la sospechosa, que es lo que me preocupa. Sin ofender a esta señora, Adelaida N., y a usted, público consentidor, que usted quiere justicia, usted quiere que se repare el daño. A mí me señora de la tercera edad, una adulta mayor detenida, que se ve, pues, en problemas, se ve angustiada y etcétera. Y a quien hoy acusan de corrupción, de haber dado permisos irregulares para el proyecto City Towers. Al mismo tiempo, veo a gente como Santiago Taboada muy feliz. No sé si tenga ahí una foto de Santiago Taboada. Veo a los panistas que gobiernan la Ciudad de México muy felices. Allá Sandra Cuevas. A todos estos cuates los veo, pero mire, con unas sonrisotas todo el tiempo, felices. Felipe, Felipe es con tenis. Los vemos, ¿no? Ellos nunca enfrentan las consecuencias. Cuando hay un caso de ultracorrupción en México que se le atribuye a un panista, siempre salen los achichincles. No, no, pues no. No, 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 no. Qué barbaridad. A ver, a ver si algún día vamos a poder ver a Santiago N con un, con un rectángulo negro en el ojo, ¿no? O a Sandra N también ahí, o pues vayas a ver a Xochilene, ¿no? A ver si algún día se nos hace a nosotros los que buscamos esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y le pido a don David que por favor nos grabar